Iniciamos con información, pues un nuevo atentado sicarial cobró la vida de un hombre de 33 años en la ciudad de Buga. Como César Augusto Goyel López, de 33 años de edad, fue identificado el hombre que falleció en un atentado sicarial ocurrido en horas de la tarde de este martes en la calle 33A con 14B de la ciudad señora. Según la información entregada por testigo, la víctima era conocida como Barrios. Gracias por ver el video